De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y échale sabor Y esto dice Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento De todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y échale sabor, y échale sabor En México y la Unión Americana Y esto se baila con el sonido Y esto sí es cumbia, sabrosa Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento De todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y sigue el sabor De la cumbia Y nos estamos pasando de sabor Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo